qué pedo ahora me dedico a matar gente no es cierto qué pedo los poquemones de todos los poquemones pero que nada una disculpa por no haber subido un vídeo aunque relativamente creo que nadie le interesa pero bueno a los que sí una disculpa por no subir un vídeo es que me pidieron mucha chinga en el trabajo entonces estaba de negro y la verdad es mi pedo pero pues estamos aquí de vuelta y pues quiero volver a hacer un vídeo porque acaba de salir algo maravilloso pero al mismo tiempo chocante que de qué se trata así es pokemon go se ha vuelto tan popular y tan fantástico para todos nosotros viene para los que son nuevas generaciones y los que somos viejas generaciones como nosotros que siempre nos ha encantado jugar pokemon y tener pokemones y ser un maestro pokemon porque cuál es el problema hasta ahorita de esto el servidor se está atascando demasiado porque muchos niños rata empiezan a descargar esta aplicación y lo más triste es que los primeros 150 pokemones ni siquiera los conoce más bien nosotros los conocemos pero dos otro problema es que no ha salido norteamérica y antes de que me quemen los pezones no sé si en el momento en que están viendo este vídeo ya salió en norteamérica pero por lo menos ahorita y para todos aquellos que tienen esa aplicación como yo o tienen el parche un hack o cualquier esa es la forma más fácil y rápida de tener tu pokemon go como todos sabemos este es un canal de quejas y yo me vengo a cajarse siempre de todas pinches cosas que raro es un pedo evolucionar a tus pinches animales para poder evolucionar un pokemon necesitas atrapar más pokemones de ese tipo para poder evolucionarlo porque porque te dan caramelos en el que puedes evolucionarlo voy a hacerlo más vergudo mamado fuerte chingón yo que sé el pedo es que si tienes un charmander tienes que juntar unos seis charmanders va a poder evolucionarlo a charmeleon por decir una cosa y si quieres evolucionarlo a blastoys no esperate se hace rato todo si lo quieres evolucionar a charizard tienes que juntar otros 100 caramelos y cada pokemon que atrapaste da 3 porque o sea te hacen atrapar a 100 estúpidos para poder evolucionarlo saben cuánto tiempo nos vamos a tardar espero que la alfa por lo menos la última versión esto cambie y que sea un poco más fácil evolucionarlos y que no dependamos de atraparlos y luego venderlos porque creo que los vendemos porque al venderlos y nos van a dar un caramelo creo que si es venderlos no pero bueno esas son las que más me han cagado de este juego y otra muy importante es que siempre está atascado de los mismos pinches pokemones estúpidos innecesarios estúpidos vas caminando tratando de encontrarte un pokemon siempre te aparecen dos orugas o un caracol o de esos que no hacen nada o como siempre por ejemplo en mi caso siempre está el pinche murciélago o no verdad todos tenemos este pinche pájaro morado culero o esperate es azul todos lo tenemos todos o sea todos no hay nadie que no tenga ese cabrón o el otro pinche pájaro bg güey es un puto pájaro y ya güey o sea necesitamos más variación de pokemon es es muy difícil que nos aparezca un pokemon chingón pero es muy difícil es muy difícil evolucionarlos mucha paciencia hay mucha gente que va a decir güey no hay pedo yo me espero güey yo no me espero o sea yo solamente quiero tener un puto charizard y ya güey a la chingada madre y por último quería decirles que hay algo muy importante que tienen que saber todos de pokemon go así es pokemon go es el diablo pokemon go eso dice en el salamo el salamo dice claramente pokemon go es del puto infierno el día que llegue pokemon go todos vamos a morir de hecho si dices al revés pokemon go dice algo en modo en modo diablo o en el idioma del diablo pokemon go es del infierno del diablo y va a hacer que mates a toda tu familia aunque está muy chingón pero es del diablo así que si vas a descargar ese pedo quiero que sepas que estás metiéndote con fuerzas desconocidas además de que también te estás involucrando con el mismo satán pokemon es satán hasta dice poque poque significa satán en satanes y mon es mon de timon y es demonio entonces es satán de demonio entonces como doble afirmación de satán entonces eso es como satán mucho ya me las tengo realmente es muy chido me divierto mucho me encanta ese pinche go es la chingón te recomiendo bájalo cómpralo no se compra que pendejo si lo compraste que es tupido eres y les voy a enseñar a mis pokemon es aquí tengo mi pokemon pokemon go esto es lo que me refiero que es eso o sea son puros zubats son pinches murciélagos y ya wey o sea wey son puros son puros zubats wey son puros zubats o sea no mames wey es el pokemon más sobrevalorado de la historia pensé que era pikachu hay nueve estúpidos alrededor de mi casa wey ya no son pokemones es una puta plaja tengo un la evolución de eevee que es de fuego como se llama flyreon y le puse cebolillo tengo el chango este le puse sí porque se puede decir verdad que si tengo a un pincer que le puse rompeculos porque sus pinzas son muy imponentes aquí tengo mi vaso y le puse duardo y ya porque me gusta eduardo y ya a este le puse bebe es un claferi porque se parece a bebe porquito valiente entonces me hizo gracioso ponerle me la estoy mamando bien cabrón y adivinen que por encontrar tantos pinches zubats así es al final tuve como diez mil quinientos veinti millones de esos cabrones y lo evolucioné a este wey que es la misma chingadera nada más que no puedes ahorrar el puto hocico y ya aquí tengo una starmi le puse estrellita porque pues es una puta estrella y ya este es el pollo que no sé como se llama duodo o algo así tengo a pitufín y tengo a mi pájaro fénix y entre otros pokémones inútil por ejemplo a mí me gusta miau pero pinche miau y lo atrapé con diez diez kilos de pendejes pero bueno no no se trata de ver mis pokémones así que se me apagó el cerebro descarga la aplicación porque está muy chingona es muy divertida quiero que dejen de estar tocando chichi en facebook de que tienen hasta la madre porque porque a mí también me tiene hasta la madre pero es chingo así que sólo ignoren esos comentarios ahora sí me despido muchas gracias por todo y les mando un fuerte abrazo quiero mandar un saludo especial a una mujer que se llama christine christine te mando un fuerte un fuerte abrazo un saludo muy grande yo comprimo mi dolor comprando cubos cuando me corto mi novia compre cubos y no estoy mintiendo hoy porque no saqué con ella compre cubos pero bueno eso ha sido todo muchas gracias por la paciencia por favor suscríbanse al pinche canal denle like a este pedo una disculpa por pausarme tanto pero pues aquí estamos nomando palo otra vez así que espero que les haya gustado esto y baja pokemon go y que pedo que haces y sea un maestro pokemon junto con todos nosotros somos unos perdedores gracias chao bye